Hoy te voy a presentar un tip para poder pronunciar fácilmente basándote de verdad en los sonidos que ya estás haciendo en tu idioma materno. Suena de verdad muy fácil, pero así no es. ¿Por qué? Porque, como sabes, hay un montón de idiomas. Y cuando vos estás mirando cada idioma, ¿cómo está escrito? Porque estamos acostumbrados que justamente así vamos a conocer muchas veces un nuevo idioma. Nos decimos, ay, pero bueno, ¿cómo se lee eso? O, por ejemplo, no, bueno, eso yo no sé pronunciar. O, no, eso yo no sé cómo hay que decirlo, entonces ni lo leo. La verdad es que lo que vos estás viendo está representando unos sonidos en mucha parte que vos de verdad ya estás pronunciando en tu idioma materno. ¿Cuál es el problema? Que lo que estás pronunciando justamente tiene otro, podemos decir, reflejo en la escritura. Yo te explico todo eso de manera muy fácil porque, como sabes, hay muchas teorías de los lingüistas que están averiguando, investigando todo el tiempo sobre, bueno, la fonética, la fonología, bueno, cómo está todo este proceso. Pero yo hoy te quisiera mostrar que vos de verdad los sonidos que ya estás haciendo puedes usar en otro idioma solo sabiendo cuál es el tips y cómo justamente buscar este tips. Vos sabes que existe un alfabeto de sonidos, entonces un alfabeto que te muestra de verdad cómo está escrito un sonido. Si yo te digo, por ejemplo, un sonido nasal, que a mí me encanta este ejemplo porque justamente en español no hay, pero en dos idiomas que yo enseño, entonces en francés y polaco, sí hay. Y entonces, si yo digo on, ¿no es cierto? Toma la nariz, diga oh, oh. ¿Ves? Es un sonido que aquí, si tapas la nariz, como sientes que el aire no pasa. Justamente, entonces, estás haciendo un sonido nasal on. Y yo te voy a mostrar ahora en pizarra cómo de verdad tenemos que escribirlo. Porque como vos sabes, bueno, en idioma español no existe, pero por ejemplo, en francés existe cuando yo, por ejemplo, voy a decir nosotros amamos, ¿no es cierto? Como es el nombre de nuestra página. En español es amamos, idiomas, pero amamos en francés, yo voy a decir nous avons. Y como escuchas al final, yo digo nous avons, on, on. Entonces, digo este sonido nasal que de verdad no se pronuncia normalmente en idioma español. Y mira, lo que te estoy mostrando ahora, yo escribí en francés nous avons, ¿no es cierto? Y abajo ves algo en paréntesis. Y justamente es un símbolo que representa el sonido on. Y este símbolo que ves está representando en cada idioma el mismo sonido on. No importa cómo eso vamos a describir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este sonido se puede repetir, pero puede estar escrito de otra forma. Pero si nosotros vamos a mirar en un diccionario o, bueno, en otra fuente donde hay transcripción, vamos a ver y si vamos a reconocer los sonidos que ahora quizá te parece que es súper difícil. ¿De qué habla esta chica que es de otro planeta? Yo no quiero estudiar, no sé, por ejemplo, lingüística, fonética, etc. ¿Pero por qué yo te digo eso? Porque de verdad es muy fácil. Y de verdad hay muy pocos símbolos que tienes que aprender que puedes usar en los idiomas que estás aprendiendo. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que también a nosotros nos parece que hay solo un sonido, por ejemplo, e. Pero no es verdad, no es verdad. Porque si, por ejemplo, vos vas a aprender francés, vos vas a saber que hay tres e diferentes en este idioma. Y después, si vas a mirar, es una hoja cuatro, no más, de todos los símbolos divididos, por ejemplo, bueno, primeramente en vocales, segundo en consonantes, ¿no es cierto? Y después tienes también sonidos básicos, diacríticos y suprasegmentales. Entonces, bueno, obviamente básicos son los más usados, podemos decir que están en idiomas en general. Y después hay otros sonidos que especifican estos sonidos en básicos. Son justamente diacríticos. Y después tenemos suprasegmentales. Entonces, estos que cambian un poquito sobre tono, ¿sabes? Que chino, por ejemplo, idioma chino, son cuatro tonos, ¿no es cierto? Aunque a base tienes el mismo sonido. Puedes tener velocidad, ¿no es cierto? Puedes tener, por ejemplo, acentuación, etc. Y bueno, también tienes los vocales. Yo te hablo de los vocales. ¿Por qué? Porque a mí me parece que cada ser humano, de verdad, cuando escuchamos, entonces el oído, está lo más fácil distinguir estos sonidos enfrente justamente de las vocales y no de las consonantes. Y de mi experiencia, mucha gente justamente se está equivocando, ¿no es cierto? Que siempre hay parejas de sonidos. Y tenemos que a veces hacer ejercicio si lo escuchamos, si lo sabemos reproducir. Un famoso caso en idioma español, B grande y B pequeño, que como para mí, no es ninguno B grande y B pequeño. Porque yo muy bien escucho y pronuncio B y B, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, en español te tiene que decir, no, mira, el pequeño. Y yo digo, uh, no, no, pero ¿cómo puede ser que vos no lo escuchas? ¿Entienden? Entonces, bueno, lo mismo en otro idioma. Como, por ejemplo, te estaba diciendo que en idioma francés nosotros pensamos que hay E y se pronuncia E. No, de verdad, hay tres E. Mira, tienes E abierto, E cerrado y U que es como E mudo. Sin contexto está un poco difícil pronunciar porque después hay otro sonido en este idioma que justamente va entre I y E, Y, E, juntos, que bueno, tampoco no existe en idioma español. Entonces, lo mejor es siempre pronunciar en contexto porque también el contexto puede cambiar el sonido que estamos pronunciando. ¿Ok? Pero bueno, yo ahora te quisiera hablar un poquito sobre, por ejemplo, vocal E. Y entonces vos puedes ver en este alfabeto API, pon en Google, por ejemplo, alfabeto API y vas a ver este alfabeto fabuloso con todos los símbolos. Y si vas a entrar en los diccionarios, pero de alta gama, ¿no es cierto? No Google Traductor, que sabemos muy bien que hace un montón de errores, es tan básico y nosotros seres humanos no somos tan básicos al nivel de la inteligencia. Después, bueno, podemos debatir sobre eso. Pero al final de este live le voy a contar una anécdota muy buena como uno que conoce idiomas se puede dar cuenta que de verdad inteligencia artificial y que la máquina te entienda, que vos puedes hablar varios idiomas, la máquina no va a tu ritmo. No va a tu ritmo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que estoy, por ejemplo, trabajando con una aplicación, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, tengo varios amigos en varios idiomas y estoy grabando un mensaje a un amigo y después le estoy escribiendo algo. Es, por ejemplo, en idioma francés. En un minuto empiezo a hablar en español con alguien. En el término de esta conversación voy y, no sé, voy, por ejemplo, a hablar con mi mamá, que mi mamá habla polaco conmigo. Ok. Y entonces veo que, por ejemplo, famoso WhatsApp, aunque yo tengo puestos varios idiomas, me empieza a escribir en francés mal lo que estoy diciendo en polaco. ¿Entienden? Yo entiendo desde el principio, si alguien me dice algo, yo sé en qué idioma me está hablando y en qué tengo que responderlo. Pero te estoy diciendo que inteligencia artificial que está en aplicaciones no va al mismo ritmo aunque vos lo estás acostumbrando. Yo siempre pongo el máximo de las claviaturas que puedo, el máximo idiomas que uso de verdad son cuatro. Otro, que ahora estuve trabajando, por ejemplo, con una aplicación que se llama Evernote, que vos puedes hablar y puedes escribir automáticamente lo que vos estás diciendo. Y aplicación está muy buena. De verdad, es inteligente y vos puedes avanzar con un montón de cosas en tu vida diaria o en tu trabajo. Pero si hablas cuatro idiomas, aplicación se pierde porque ella ya no sabe en qué idiomas le hablas. Y a mí me pasó que yo hago un audio y una palabra me escribe en francés, otra en polaco, otra en español. Y yo, aunque yo estoy hablando todo el tiempo en español, por ejemplo, porque necesito un texto en español. Entonces, y te dices, wow, entonces, aunque la inteligencia artificial va avanzando tanto, nunca vamos a llegar a algo que es muy sutil, ¿no es cierto?, a algo que quizá no se puede describir por los algoritmos. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque justamente si regreso al tema de E en idioma francés, ¿no es cierto?, que yo tengo, por ejemplo, bueno, E grande, E chico y E mudo, mira, aquí te voy a escribir. Entonces, bueno, en el alfabeto vos vas a ver, ¿no es cierto?, aquí, E cerrado, eso se llama E abierto y eso se llama E mudo. Y sí hay estos tres E, y vos lo puedes ver, ¿no es cierto?, en un diccionario entonces avanzado, donde siempre está escrito justamente en esta paréntesis, cómo se pronuncia algo para que vos, de tus conocimientos generales y en mucha base a tu idioma moderna, podrás pronunciar algo en otro idioma sin conocer todas las reglas de pronunciación, ¿no es cierto?, de cada vocal, de cada consonante, de cada dictongo, etcétera, etcétera, y podrás pronunciarlo bien gracias a estos códigos de los sonidos reconocidos internacionalmente que justamente los lingüistas empezaron a analizar todos los idiomas del mundo para unificar el sistema. Es algo maravilloso y hay que de verdad aprovechar de estos conocimientos. Y te puedo decir que eso existe, por ejemplo, solo en los diccionarios avanzados, ¿no es cierto?, vos, por ejemplo, puedes entrar en la JUS o en reverso, es bastante bueno en contexto, igual ellos están cambiando todo el tiempo, pero por favor, nunca usas un diccionario básico, ¿por qué?, porque simplemente te va a confundir mucho, te va a mostrar errores, vos no sabiendo y nunca analizando, no vas a ir como a la profundidad de la cosa, te vas a quedar con lo que ves al principio, y lo que ves en principio es sin contexto. Y te voy a contar otra historia que nosotros durante la cuarentena aquí en Argentina estamos en cuarentena, no sé, ya cuántos meses, seis meses, esta cuarentena obviamente está muy discutible, podemos decir, pero hay algunas personas que empezaron a aprender idioma conmigo o ya conocieron un poquito, empezamos un poquito en 2019 y toda la cuarentena estuvieron trabajando de una manera muy regular online, ¿no es cierto?, conmigo. Y chicos, ¿qué pasó la última vez? Y estas personas, la última vez, entramos en un diccionario justamente más desarrollado para mirar el contexto, ¿no es cierto?, y ellos, y mira que ellos están recién en nivel A1, están terminando en nivel A1, entonces es un nivel, para mí es un nivel maravilloso, porque vos empiezas a hablar y de verdad empiezas a ver efectos bastante rápidamente, puedes tener unas conversaciones para arreglarte en la vida, en otro contexto, en otro país, durante la inmigración, viaje, en tu trabajo, etc. Pero también, todo, todo es todavía bastante nuevo, ¿no es cierto?, entonces nosotros estuvimos en este diccionario analizando una palabra en frente de los contextos posibles, y la verdad, la palabra que queremos nosotros en español, en francés, por ejemplo, puede tener tres formas diferentes, y nosotros necesitamos la forma número tres. Y viendo en el contexto, nos podemos dar cuenta que sí es esa, ¿por qué eso es importante?, porque si no vamos a analizar eso, después quizá nadie nos va a entender. Aunque Google Translator te puso la primera palabra, ¡paf!, y vos la tomaste y te dijiste, bueno, es esa. No, en tu contexto, no es esa. Entonces, por eso está tan importante averiguar y usar justamente estos diccionarios que son básicos, ¿sí? Y mucha gente, yo a veces hablando sobre los idiomas, tengo la impresión que mucha gente no entiende nada. Y yo le digo, bueno, pero es lo mismo como, no sé, por ejemplo, comer un chocolate de una marca que ni está escrito que es chocolate, que es un producto pseudo chocolate, que cuesta, vamos a estar en dólares, un dólar, o si vas a comer un chocolate que cuesta 10 y es del mismo tamaño, pero sabes que es la mejor calidad de cacao, ¿no es cierto?, la mitad, la mejor, todos los mejores ingredientes de la mejor fábrica, donde hay toda seguridad, limpieza, etc. Entonces, es lo mismo con diccionarios. Si vos usas Google Translator, estás comiendo este chocolate horrible, con grasas horribles, con un porciento de verdad, de cacao, o estás, por ejemplo, buscando un diccionario como La Rousse o Reverso, y en este momento sí te permites de verdad comer un chocolate que está de verdad alta calidad. Entonces, como ves, en todo, en tu vida, también en aprendizaje de idiomas extranjeros, vos puedes elegir a qué calidad de conocimientos voy y dónde lo voy a buscar, ¿ok? Por eso, por favor, ponte pilas y usa los diccionarios que valen la pena, porque si no te estás haciendo daño a vos, porque pierdes tu tiempo con algo de mala calidad y estás repitiendo los errores de inteligencia artificial, que no está capaz, a base solo de una palabra, distinguir lo que vos de verdad estás buscando y necesitando, ¿ok? Entonces, lo que yo, por ejemplo, antes estaba diciendo sobre esta aplicación Evernote, que justamente yo estuve anotando una idea para justamente mi post en Instagram en español, y estaba hablando al teléfono y veía lo que está escribiendo, y escribo tan mal que me dije, ¡ay, no, no puede ser! No puede ser que estamos avanzados tantos al nivel de tecnología y la aplicación que de verdad tiene, ¿no es cierto?, sus algoritmos para reconocer, muchas veces conmigo, conmigo no me supera. Bueno, está mal hecho, no me supera. Obviamente, para la aplicación está más difícil trabajar con una persona que conoce cuatro idiomas que, por ejemplo, con dos, ¿no es cierto? Está como entiende, entiende más fácilmente. Y yo te puedo decir, ¿por qué si vos, por ejemplo, estás pensando en eso de inteligencia artificial? Pero mira, ahora yo veo muchos videos en Facebook, en Instagram, que alguien me habla y hay subtítulos. ¡Fabuloso! ¿No es cierto? ¿Y sabes de dónde llega eso? Eso llega justamente del alfabeto API sobre el cual te estoy hablando, que los lingüistas prepararon para que vos podrás unificar todos los sonidos del mundo usando para el idioma que vos estás aprendiendo. Solo que hay que aprender, disociar un poquito de los sonidos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿por qué te estaba diciendo eso sobre algoritmo? Porque, bueno, entonces la aplicación de verdad reconoce el sonido que estás haciendo. Por ejemplo, yo te, a mí me gusta mucho también el sonido este, este, que es SH. En francés, mira, en francés, voy a poner paréntesis para que sepas que eso es solo según, según alfabeto API, ¿no es cierto? Según el alfabeto de los sonidos. En francés, la mayoría de las veces, eso va a estar escrito como CH, ¿no es cierto? Y se va a pronunciar SH. ¿Ves qué diferencia? Entonces, la aplicación de verdad escucha eso, SH, pero sabe que estás hablando en francés, entonces automáticamente la está escribiendo de esta manera. Por eso, vos estás viendo los videos que hacen subtítulos automáticos, porque justamente, ¿no es cierto?, tienen un lenguaje incorporado que está automáticamente cambiando sonido a forma escrita de lo que estás diciendo en frente de un idioma que estás hablando. Porque, por ejemplo, si vos, en polaco, el mismo sonido, yo voy a escribir como SH. Mira, lo pronuncio SH. Entonces, CZ, ¿no es cierto?, es un diptongo muy famoso. ¿Por qué? Porque justamente a los hispanohablantes como les cuesta para pronunciar eso SH. O como, hoy siempre se quejan, hoy tantos consonantes. Entonces, pero bueno, así es. Pero mira, si miramos solo así, que este es el sonido, nos parece mucho, mucho más fácil. ¿No es cierto? Entonces, mira, espero que te sirvió esta clase para saber que vos puedes usar los fuentes de conocimientos que de verdad son bastante simples, pero te pueden ayudar un montón porque te dan conocimientos de alta calidad y te pueden ampliar tu visión y tu conciencia de algo que estás haciendo. ¿No es cierto? Y de eso se trata en la vida. Y así solo de verdad quisiera para que, por ejemplo, veas en este momento la tabla sobre los vocales y para que veas que un vocal puede usar, estar colocado de verdad en diferentes lugares en tu boca. ¿No es cierto? Adelante, por ejemplo, tenemos una letra I, U, o bueno, o, allá al fondo, como ves los sonidos, por ejemplo, U o O. ¿No es cierto? Aquí tienes también, como ves los sonidos donde abres la boca o cierras la boca o intermedios, ¿no es cierto? Entonces, está fabuloso poder justamente analizar eso. Y como ves, por ejemplo, este sonido sobre el cual te estuve hablando o este, es justamente el sonido en idioma francés que está entre I y U. U, 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 entonces puede ser un poco difícil para pronunciar. Pero si nosotros justamente tenemos conciencia que, ah, mira, bueno, este sonido que justamente yo no sé pronunciar está adelante. No es cierto, pero está como medio A, abierto, U, 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 bueno, ya quizá me va a salir un poco mejor. Y mira, está con similitud en pareja con E, abierto, fabuloso. Y mira, aquí cuando tuviste en E cerrado, tuviste también U, sonido, sonido cerrado y aquí sonido abierto, los dos. Entonces, bueno, ya puedes hacer ejercicios y puedes analizar cómo a vos siempre te sale. Yo digo siempre que los sonidos es algo muy personal. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. En eso estuve hablando en otro episodio, que la gente se concentra mucho, se frustra mucho por la pronunciación. Y la pronunciación es algo de verdad íntimo, porque se hace a base de nuestro idioma materno, a base de todos los idiomas que estuvimos escuchando desde el chiquito hasta ahora. El tipo de música, si sabemos tocar un instrumento, qué talento tenemos, cómo genéticamente. Si, está hecho nuestro oído, sabes muy bien que, por ejemplo, yo soy una persona bastante sorda y logré, no sé, y logré aprender de verdad cuatro idiomas. ¿Y por qué digo bastante sorda? Porque si estoy en el auto con personas y estoy atrás, de verdad, a mí no importa en cuál idioma, se hace difícil entender lo que está pasando. Porque no tengo un súper oído ya desde la base. Pero bueno, eso no provoca que no puedo llegar a un nivel muy alto de idioma y comunicar al que como escuchas siempre voy a tener acento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en español, pero finalmente a mí no me molesta, porque yo puedo comunicar sobre cada tema, con cada persona, si obviamente ella quiere comunicar conmigo, en el idioma que elegí para la comunicación, porque tengo todas estas herramientas, si entendí justamente todas estas reglas de pronunciación, bueno, vocabulario, gramática y códigos culturales, que quizás sobre eso vamos a hablar la próxima vez, porque son extremadamente importantes y mucha gente ni se da cuenta de la existencia de ellos. Así que también quisiera mostrarte un poquito los consonantes, porque los consonantes también, según este alfabeto, son muy interesantes y también muchas veces están en la pareja para que vos podrás tener una pronunciación mejor. Entonces, mira, aquí estamos, por ejemplo, en consonantes de pulmones, ¿ves? Que hay también de no pulmones. Y por ejemplo, tenemos famosa pareja, por ejemplo, C y Z. Mira, es un sonido que nos dice que es alveolar y se encuentra en fricative. Ajá, fricative, eso significa que de verdad pasa por dos canales diferentes, ¿no es cierto? Como hay como una, como, no sé si es un obstáculo, pero, bueno, por ejemplo, muchas veces algo pasa, por ejemplo, muy, por ejemplo, F y V. Mira, este es muy fácil para explicar, F y V. Trata de pronunciar F y V. F, F. Sientes que hay como una presión entre dientes. F, F. Hay como un aire que pasa, pero, bueno, no tan fácilmente, que tu labio también se mueve. F y V. Y mira, siempre hay justamente dos parejitas de oposición, ¿ok? Y entonces, de este lado vas abriendo qué parte, ¿sí?, de tu boca, el más está usada, ¿no es cierto? Por ejemplo, como yo te expliqué, mira, vos sientes este aire entre, bueno, aquí dientes, aquí se te mueve labio. Y mira, la definición es labio dental. ¡Ja! ¡Excelente! Entonces, lo que vos sientes es verdad, según los lingüistas que están trabajando los años para hacer esta tabla de los sonidos unificados en cada idioma. Y bueno, mira, aquí tienes, por ejemplo, fricativo, ¿no es cierto?, que también está muy importante para vos. Bueno, y entonces, aquí en esta tabla tienes todas las parejas de los sonidos, no siempre. Por ejemplo, aquí tienes ñ, ¿no es cierto?, este es el sonido ñ, es súper importante porque nosotros en español tenemos ñ, ¿no es cierto?, en polaco también hay ñ, pero está escrito de totalmente otra manera y el sonido está. Bueno, perfecto, pienso que eso es muy importante para saber que existen estos alfabetos que, por ejemplo, en idioma francés, si lo quieres buscar en Google, se llaman API. Y si quieres buscar en inglés, se llaman API. Eso puedes buscar en Google y te va a salir toda la tabla. Y después, cuando vas a estar en un diccionario de alta calidad, siempre vas a ver una palabra escrita, como se escribe de verdad en un idioma, y abajo en paréntesis, siempre en esta paréntesis, así, vas a ver unos estos códigos raros que de verdad es la pronunciación según alfabeto internacional de fonética de cómo se pronuncian los sonidos. Así que te invito a que lo consultes un poco y que siempre eliges el mejor diccionario y que se fijas cómo está la pronunciación y que conectas los sonidos que ves con los sonidos que ya estás usando en tu idioma materno. Y para terminar este episodio, piensa que si vos estás aprendiendo un idioma, estás justamente desarrollando tu cerebro. Y como ya te conté en varias historias hoy sobre inteligencia artificial, nosotros, aunque una computadora, una aplicación, unos algoritmos, van a poder mucho más eficaz y hacer unas cosas increíbles, entonces tratar un montón de informaciones en el tiempo real con unos resultados que los vamos a ver, nunca van a llegar a una sutil diferencia y de verdad entendimiento del contexto como nosotros. Así que aprenda idiomas y disfruta de todos los conocimientos de alta calidad. Por eso también te quisiera invitar al curso que estamos haciendo cada martes en el grupo de Facebook Aprendo Francés con Amamos Idiomas, que justamente nos estamos basando en los cursos que yo de verdad empecé a hacer ya hace muchos años, cuando estuve profe en la universidad, cuando estuve trabajando, por ejemplo, en la edanza francesa, en mis emprendimientos propios también en Buenos Aires, y durante toda esta cuarentena la estaba poniendo online, como cursos online. Y de verdad me estuve basando en todos mis conocimientos, de mis estudios, de mis años de experiencia, del libro que escribí sobre enseñanza de idiomas de francesa, que bueno, nunca salió, pero está hecha y quizá un día va a salir. Para que vos tengas acceso a un curso que está comprimido, porque también estamos viviendo en los tiempos donde finalmente no tenemos mucho tiempo. Hay tanta información que llega de cada lado que nos sentimos hasta, no sé si es buena palabra, estupefiados. ¿Qué significa que, uff, pero qué pasa? Hasta apareció una noción de estar drogado con la información, porque hay justamente demasiado. Por eso yo creé un curso que te permite ahorrar el tiempo donde todo está presentado con conocimientos de alta calidad, explicada de manera la más simple posible, porque yo también soy gran fan de una citación de Einstein. Obviamente ahora ni sabemos si es verdad que lo dijo Einstein, pero no importa en este momento. Einstein dijo, si no lo sabes explicar de manera la más simple posible, eso significa que no lo entendiste bastante bien. Y entonces, justamente en esa idea, yo me estoy apoyando mucho. Mi objetivo es explicarte un idioma, una estructura o algo de manera la más simple posible, para que vos podrás hacer un clic y memorizarlo de manera la más simple. Por eso me estoy también apoyando mucho en todo lo que ya conoces. Por eso te está diciendo, mira, vos de verdad de esta tabla que te parece de otro planeta, la mitad de sonidos, o al menos 30%, ya lo estás haciendo en tu idioma natal, materno. Entonces, es solo la cuestión analizar un poquito y ver, ah, mira, este sonido hago yo cada día, todo el tiempo, pero no sabía que según la fonética se escribe de esta forma. Y si yo ya sé que se escribe de esta forma, eso significa que si voy a aprender otro idioma y lo voy a ver, lo voy a simplemente repetir, porque ya voy a saber cuál es el cóndigo internacional de la fonética, de justamente de este sonido. Entonces, bueno, por eso también te invito a este curso que está hecho con mucha calidad, con mucho amor y con mucho, con muchos conocimientos para de verdad comprimir todo para que vos podrás elegir el idioma que te gusta y hacer en el curso con nosotros. Así que te invito al grupo Aprendo Francés con Amamos Idiomas, te invito también a la página web amamosidiomas.com para que eliges el curso que te conviene el más. Porque también, como estamos justamente viviendo en estos tiempos, que hay tanta información que ya no sabemos si algo es bueno, si alguna información es verdadera o no, está bueno justamente elegir algo que de verdad combina con vos. Entonces, por ejemplo, yo creé un curso para los viajeros, ¿no es cierto? La gente que quiere tener bases de idioma porque quiere irse de viaje, ¿no es cierto? O la gente que quiere emigrar. Entonces, concéntrate solo en las situaciones que vas a encontrar en tu vida diaria, cada día, porque justamente, bueno, cuando yo llego a un país, ¿cuál es la primera situación que me va a ocurrir? ¿Qué voy a hacer? ¿No es cierto? Entonces, justamente, en esta situación, yo tengo que saber hablar. Por eso te invito al curso para que disfrutas de los conocimientos, de los tips de idiomas que estamos.